Adelante. Bueno, yo voy a hablar de la emisión de metano y otros volátiles a la atmósfera por vertederos y las implicaciones medioambientales y desde el punto de vista de gestión o energéticas que tendría esta emisión de metano. Normalmente todo el mundo sabe que un vertedero es un reactor bioquímico, donde su reactivo es el agua, el aire y los residuos sólidos urbanos. Ahora, indudablemente ese reactor bioquímico va a generar una serie de productos que son los lixiviados y el biogás, que es realmente de CO2 metano más otros gases. Por supuesto, esto es un vertedero, realmente estas emisiones deben estar controladas, no hay sistema de impermeabilización, bueno, yo de vertedero ustedes saben mucho más que yo, pero indudablemente ningún sistema es totalmente perfecto y siempre hay emisiones no controladas, tanto de lixiviados, puede haberlo, como de biogás al medioambiente. Y esas son las cosas que yo voy a hablar hoy. Para recordar, este es un real decreto que aparece en el 2001, sobre la eliminación de residuos mediante depósito de un vertedero y se me va a centrar en el anexo 3, en el apartado relacionado sobre todo con los datos de emisión y concretamente en la emisión de potencial de gases. Hombre, llama la atención que en el Boletín Oficial del Estado se diga que los vertederos son una fuente de oxígeno, y realmente no conozco ningún compuesto químico que se llame etcétera, con lo cual muchas veces encontramos cosas en el Boletín Oficial del Estado que realmente sorprenden. Indudablemente después, con respecto a la prioridad, lo que dice la legislación es que hay que hacer en la fase de explotación un control de las emisiones, yo entiendo la emisión como un escape de un producto hacia la atmósfera, no lo puedo entender de otra forma. Se debe hacer en la forma mensual y en la fase de mantenimiento posterior, o sea, una vez trassellado, podría hacerse en la fase cada seis meses. Eso es lo que me dice la ley. Para que la gente me comprenda mejor con este dibujo, pues a través de los sistemas de extracción de biogás y de las plantas de tratamiento de biogás, pues es lo que yo llamo la emisión controlada de generación de biogás en un vertedero. Pero todos sabemos que nada es perfecto y que incluso aunque un vertedero pueda tener un buen asillamiento, pues pueden ocurrir emisiones no controladas, que también las podemos llamar como emisiones fugitivas de biogás en la atmósfera. ¿Cómo podemos medir esas emisiones? Bueno, yo realmente me metí en este tema porque me dedico a estas cosas con los volcanes, con lo cual hacer un vertedero es más fácil que con los volcanes. Pues con sistemas de cámaras de acumulación se pueden hacer ciber, donde uno puede realizar centenares o miles de medidas, de medidas rápidas de flujo, se pueden hacer perfectamente hasta 80 medidas al día, con lo cual haciendo una buena cubierta, cubriendo bien un vertedero, se podrían hacer, estimar esa emisión que parece ser, que al principio puede ser muy complicada. Aquí tenéis una de las personas viendo un sistema de cámaras de acumulación la cantidad de dióxido de carbono que emite y si el sensor que te llega a la espalda no tiene sensor de metano, porque realmente es un poco, tiene que ser un poco difícil, pues realmente se coge una alícuota en el sistema cerrado de la cámaras de acumulación para saber las concentraciones de metano y utilizando el flujo de CO2 y las relaciones mágicas CO2-metano podemos estimar en cada punto de medida, en los centrales puntos de medida, la emisión de metano. Aquí tenéis un ejemplo de emisión de metano del vertedero Darico en un salvo que hicimos en el año 2007, la celda vieja, pues estamos hablando de que la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera era de 8,6 toneladas al día, pero eventualmente a mí lo que me interesa es la emisión de metano, que está en 0,2 toneladas al día en ese mismo año. En otro ejemplo podemos ver la emisión de metano Darico en el 2008, 7,8 toneladas al día, muy similar al del año anterior, cada puntito negro es un punto de medida de observación y en el caso de metano es de 0,03. Esto nos llega a evaluar, pues a cuantificar en estas dos campañas cuál ha sido la emisión no controlada de CO2 en la atmósfera por el vertedero Darico, del orden de 3.100 toneladas al año, si hablamos de una escala temporal del año y extrapolamos los valores, y 73 de metano. Si nos damos cuenta, lo primero que podemos ver, nosotros sabemos que las relaciones molares CO2-dióxido de carbono en los gases de vertedero es del orden de 0,6 y 1,5, con lo cual sorprende, bueno no sorprende, hay una explicación, que entendemos que ese ratio es mucho mayor en las emisiones fugitivas o no controladas, como consecuencia de una oxidación microbiana que hay siempre en la cobertera del vertedero, con lo cual una de las formas de reducir la emisión de metano a la atmósfera, emisiones verdaderas de metano a la atmósfera del vertedero, se debe a este proceso de oxidación microbiana que suele ocurrir en la cobertera del vertedero. Aparte de realmente cuantificar una emisión fugitiva, la emisión fugitiva o la emisión no controlada puede ser una herramienta muy importante para evaluar la eficiencia de los sistemas de colección o de extracción de biogás. Si yo sé cuánto biogás se me va por todo el sistema de extracción, pero además sé cuánto biogás se me va de forma fugitiva, pues bueno, una sencilla operación matemática nos puede hablar de la eficiencia. En los dos casos, en Arico, se habla que la extracción de biogás o los cálculos que nosotros manejamos en estas dos campañas es que podría estar en un orden del 70%, lo cual no tengo capacidad para decir si es buena o mala, pero realmente ese es el dato. También resaltar que si comparamos la emisión no controlada con la controlada, pues realmente vemos que la controlada es mucho mayor, por supuesto, pero individualmente la fugitiva no es poca. Si nos vamos ahora, si ustedes van al registro estatal de emisiones, el PRTR en España, podría tener datos de los últimos 10, 15 años de los vertederos que están obligados a hablar sobre tasas de emisión. Y si cogemos un periodo de 10 años, podemos decir que los 5 vertederos que hay reflejo en Canarias serían responsables, según los datos del PRTR, del orden de unos 10,3, 14,9 kilotoneladas a año. Hombre, me suena más los 14,9 que los 10,3, porque el 10,3 viene de un periodo de tiempo donde no hay tanta información, sino fundamentalmente del vertederos Arico y Salto del Negro. Pero después de hacer nosotros muchos estudios, cerca de 19 SARB en distintos vertederos en Canarias, podemos hacer una extrapolación de cuánto realmente estarían midiendo estos vertederos realmente a la atmósfera. Y no son, son casi la mitad. O sea, no son entre 10,3 y 14,9, que ustedes los pueden coger del PRTR, sino del orden de 17,5 y 5,2. Bueno, aquí les muestro la evolución temporal de esa emisión no controlada, que nosotros con el Cabildo de Tarifa hemos estado haciendo un seguimiento y podéis ver como al principio la tasa de emisión fugitiva era muy grande, indudablemente desde el momento que se sella el vertedero se reduce, pero la reducción no implica que todavía deje de existir. Un dato que si realmente quisiera comparar es el dato del año 2002, cuando el vertedero todavía estaba prácticamente en su fase final del estado operativo, según nuestros datos, la tasa de emisión está sobre los 2.000 toneladas y según los datos del PRTR está sobre los 7.000. O sea, las emisiones de metano a la atmósfera en el registro total de emisiones, para mí, en mi opinión, están súper valoradas, no están infraloradas. Indudablemente los vertederos no solo son fuentes de emisión de metano, sino son fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles. Esto es un estudio que hemos hecho en las celdas de Arico en 2004, 2005, o incluso en el vertedero que tenemos aquí al lado, que es de Lazareto, que es un vertedero. Y estamos hablando de tasa de emisión normalizada del orden de los 141 o 197 kilogramos día, kilómetro cuadrado por vertedero. En el caso de Lazareto, 15. Conclusiones. Las emisiones fugitivas o no controladas de metano a la atmósfera de vertedero son significativas, pero son las que realmente se van a la atmósfera. Y, en mi opinión, en el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes del PRTR, parece reflejar más una producción de metano que una emisión de metano a la atmósfera. Según los estudios que nosotros hemos realizado. Y, evidentemente, desde el punto de vista de ingeniería, de las implicaciones de ingeniería o energética, si se monitorizan no solo las emisiones controladas, sino las no controladas, pero, en este caso, las fugitivas, que no creo que haya mucho vertedero en España donde se hace, puede incluso ser una herramienta muy útil para evaluar la eficiencia del sistema de extracción de vidas en vertedero. Muchas gracias. Gracias.